El primer juego de la noche que tiene que ver con la comunicación, el primer valor de la noche, la comunicación, llega gracias al británico, un aplauso para el británico. Este juego llega gracias al británico porque para mí, obviamente, algo que le tenga más claro en comunicación es el británico, cuando uno se maneja bien en inglés, se maneja en el mundo, así de simple. Gracias. 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 Gracias.